Amigos y amigas sean bienvenidos a comparantes de comprar y una noticia que muchas personas estarán esperando que es la preventa ya de Renault quit que este automóvil es uno de los más baratos y de los más populares y va a tener una pelea bastante fuerte con el picanto de Kia y con Cherole Spark este automóvil viene desde Brasil trae un motor de tres cilindros con una capacidad de mil centímetros cúbicos 12 válvulas 66 caballos de potencia con un torque 93 Nm y una transmisión manual de 5 velocidades el peso del automóvil si es de tan sólo 870 kilos es un carro bastante liviano con una altura al piso de 18 centímetros un ángulo de entrada de 24 grados y esto hace que este Renault quit estéticamente se vea como si fuera una mini camioneta entonces este diseño gusta mucho porque el segmento de moda son las SUV son las camionetas y entonces ya por el sólo hecho la gente le va a gustar por la altura que tiene con respecto al piso el largo total del vehículo es de 3.68 metros tiene un baúl de 290 litros de capacidad y llega hasta los 1.100 litros con unas sillas traseras abatidas viene en una gran variedad de colores para empezar las tres versiones vienen con aire acondicionado dirección mecánica frenos ABS dos bolsas de aire dos anclados ISOFIX alerta de olvido del cinturón conductor y copiloto tres apoyacabezas traseros y radio doble y un con conexión bluetooth y entradas auxiliar y USB esta es la versión live cuesta 29 millones 990 mil pesos o lo que son 9 mil 520 dólares sigue la versión sin un precio de 32 millones 990 mil pesos o lo que son 10 mil 500 dólares y se le suma una apertura y cierre de las puertas con control remoto y limpia limpia brisas traseros sigue la versión más equipada que la versión outsider con un precio de 35 millones 490 mil pesos que tiene lo mismo la versión C pero se le adicionan unas exploradoras protectores inferiores delante atrás protectores laterales barras en el techo decorativas y en el interior viene con apliques de color naranja en la cogenería el volante y la palanca de cambios el sistema de info entretenimiento es media evolution con pantalla táctil de 7 pulgadas y viene con replicación de pantallas a celulares android auto y car play es decir trae mi rol y también trae funciones para el aprovechamiento y eficiencia del combustible la preventa de este automóvil se puede hacer a partir del primero de marzo y se puede separar desde el 500 mil pesos a las personas que han realizado la pre reserva del vehículo durante el salón del automóvil en bogotá en el 2018 que fueron más o menos 1200 personas y lo adquieran durante esta preventa desde el primero de marzo contarán con el beneficio de dos años de mantenimiento gratuito entonces amigos ahí tienen el renault quick es una muy buena opción para la competencia es un carro que va a darle un vuelco a ese segmento tan competido entonces les gustó este vídeo tal en like compartan los suscríbanse y por favor de en todos los comentarios con respecto o qué piensan de este nuevo renault que entra acá en colombia entonces amigos no siendo más hasta el próximo vídeo